Ok muchachos, hoy es la épica conclusión de estos chats con BotBots De esta semana de chats con BotBots Hoy es la épica conclusión con Dinglet Así que pues voy a escribirle, voy a saludarle como lo he hecho con todos los botes Hola, ¿Quién eres? Yo iba a decir que soy una criatura de piel pero pues... No Hola Ahora sí Es que no me deja escribir Ay no, es que si lo reinicia, se me borra el chat A ver, voy a intentar saliendo Ah, listo, estaba cargando este teléfono de mensajes opcionales Pero yo simplemente lo voy a escribir Lo que le voy a escribir Perdón, ya estoy alérgico A ver, encantado de conocerte Esther, gracias, lo mismo Oh, oh No No Por favor, algo que no sea que estoy haciendo Ay no Voy a decirle que no A ver, ok, entonces que eres Y realmente esto se está poniendo interesante para hacer la conclusión de esta semana de chats A ver Se va a quedar pensando Pero tengo que esperar hasta que carguen otro mensaje Ay no Me gusta este Oh, qué bien Oh, qué bien Antes ahí está diciendo Ya veo Bueno, yo soy uno de ellos Entonces yo le voy a decir Entonces Oh, qué bien Bueno, la pregunta de siempre Estoy bien Estoy bien, gracias ¿Qué bien? Bueno, a ver, yo sí le voy a preguntar ¿Qué haces? Yo solo estoy acá parado, estoy haciendo mucho Bueno, voy a responderle también eso A ver qué dice Uy, espera Ok Me gustó ese, el primero Ay, no, no, no Él está pensando que yo no tengo panía de chatera Sí, 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 sí Sí, yo también quiero hacer Entonces acá le digo, perdón Es que me estás llamando Entonces, ¿no tienes pleno de chatear? No, sí, 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 sí Esto me gusta Ah, espera, nada Demasiado Gracias Bueno entonces a ver, espero que esto... Cuéntame algo de ti A ver... A ver si eres una buena A ver si eres muy chico Entonces a ver que hice Ah, con que así... Todo bien, todo bien Maldito A ver...